A través del trabajo realizado por unidades de investigación de la PNC, se logró la captura de Rigo Méndez por colaborar en el asesinato de un empleado del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. La víctima respondía al nombre de Leonel Alberto Torres Pacheco. Ya se realizaron varias detenciones por el delito de homicidio, no obstante este, por el grado de participación que tuvo, se le giró orden por el delito de privación de libertad. Asimismo, se realizó la detención de un individuo de nacionalidad nicaragüense por el homicidio de una persona de la tercera edad. Francisco Javier Jarkín, de 38 años de edad, y fue detenida por el delito de homicidio agravado. La víctima respondía al nombre de Andrea López. De igual manera, se capturó a un hombre y una mujer por el delito de tráfico ilícito de drogas. Kenny Jairo Bruca Velázquez, de 39 años de edad, que al hacer la respectiva prueba de campo, dieron positivo a cocaína. Y autoridades advierten que todo aquel que cometa un ilícito, aunque pasen años, siempre lograrán su captura. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.